You're not gonna like it, but they think of you well Todos piensan bien de ti, todos piensan bien de ti You're not gonna like it, but they think of you well Todos piensan bien de ti, todos piensan bien de ti I've been told that you're not so strange You're not as strange as you think of yourself I've been told you're hostile to me Que todos han notado que tú no eres así Y piensan bien de ti Y piensan bien de ti Y piensan bien de ti You've tried so hard now, didn't work out Todos piensan bien de ti, todos piensan bien de ti You've tried so hard now, didn't work out Todos piensan bien de ti, todos piensan bien de ti I've been told y'all weird sometimes Pues la táctica fue errática, ahora piensan bien de ti I've been told y'all try to sleep Que ha sido decisivo para conseguir el fin Que piensan bien de ti, todos piensan bien de ti Y piensan bien de ti Y piensan bien de ti ¿Cuánto va a durar si piensan bien de ti? Y piensan bien de ti 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 Y piensan bien de ti